Hola a todos, en este video te presentamos la máquina para hacer mascarillas. ¿Cómo funciona? Lo primero que debes hacer es conectar el cable en la parte de atrás de la máquina. Luego agrega 60 ml de agua en la parte superior de la máquina. Coloca el ingrediente que deseas, ya sea alguna fruta, chocolate, etc. para hacer tu mascarilla. Por último, coloca la pastilla que viene de la máquina en la parte superior. Luego tapa la máquina y coloca el botón de abajo para que comience a trabajar. Te espera unos 5 minutos y luego de eso se coloca el botón de arriba para que salga ya la mascarilla. Las partes que quedan abiertas, las tapas con la espátula y listo. Para limpiar la máquina, colocas 85 ml en la parte superior y luego tapas y presionas el botón de abajo. Una vez que pases unos segundos, ya está listo y puedes colocar el cepillo para limpiar. Una vez que se enfríe la mascarilla, colocas la espátula y vas cortando alrededor de la plantilla para que las puedas sacar fácilmente. Y listo, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. No te olvides de suscribirte a nuestro canal. No te olvides de suscribirte a nuestro canal.